¡Suscríbete al canal! ¡A seis rams! En la esquina roja, con un récord de cinco peleas ganadas, una pérdida y tres victorias por la vía del knockout. En su casa, Decatepegue, Estado de México, Ángel Demonio Arilleno. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, lo presentó a Zed con un récord de seis peleas ganadas, invicto. Dos por la vía del knockout de Tlalnepantla, Estado de México, Jorge Pérez. ¡Suscríbete al canal! 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 PERO JORGE EMPIEZA A BOXEAR CON TRES OPERO, PUEDEN GANAR ARRIBA DEL CUADILATERO. ESTÁ MUY ANIMADO EL DEMONIO ÁNGEL AREllANO, EN LO QUE ES ESTA PELEA, EN SU SÉPTIMA COMPARECENCIA PROFESIONAL, CIERRA BIEN LA GUARDIA, SE ANIMA A ENTRAR CON LA MANO IZQUIERDA, APENAS DIBUJANDO EL BOLADO, PERO JORGE EMPIEZA A BOXEAR CON ESTE ESTILO QUE TIENE, APROVECHANDO EL LARGO DE BRAZOS, SOLTANDO EN TRES OPORTUNIDADES EL JAP DE IZQUIERDA, AHÍ LE FALLÓ PORQUE LE ENTRABA CON LA MANO IZQUIERDA, APUNTO DE MANDAR LA LARONA, SOLAMENTE DONO OCTAVIO PONIENDOLE EL PUÑO IZQUIERDO, JORGE PÉREZ, CUIDADO CON ESE GOLPE BAJO, CON LA CABEZA, DONO OCTAVIO, MIRA. BIEN, MARCADO POR CÉSAR CASTANÓN, QUE ES EL TERCERO ARRIBA DEL CUADILATERO, Y EFECTIVAMENTE JORGE PÉREZ TIENE UN EXCELENTE, UN EXCELENTE FÍSICO, MÁS ALTO Y CON MEJOR ALCANCE. Y PARECE QUE YA ESTÁ LEYENDO DE FORMA CORRECTA EL COMBATE, PORQUE SABE QUE ESE GOLPE CURVO PUEDE DARLE RESULTADO, LA FORMA COMO LO CONECTÓ QUE LO MANDA A REBOTAR EN LA ZONA DE LAS HOGAS, OTRA VEZ ANIMA JORGE PÉREZ, TRATANDO DE PEGAR ABAJO, QUITARLE PIERNAS EL GANCHITO A LA ZONA HEPÁTICA, QUE LE HACE EFECTO, UNO, DOS, ESTÁ MOSTRADO MUCHO, ESTÁ ARRIZGANDO MUCHO ARELLANO, EL DEMONIO ARELLANO, AHÍ LO APRECIAMOS COMO ESTÁ MOSTRADO, PARECE QUE NO ES SU POSICIONADOR, DON Octavio Miran, CON UN GOLPE LO PUEDE LASTIMAR JORGE PÉREZ. MUY VALIENTE, HAY QUE RECONOCER EL CASO DEL DEMONIO ARELLANO, PERO SE ESTÁ RECIBIENDO GOLPES CON UN MEJOR BOXEO Y CON MEJOR PUNTERÍA POR PARTE DE PÉREZ. METE OTRA DERECHA EN EL ROSTRO, JORGE PÉREZ, QUE LO PONEN PIERNAS TAMBALEANTES, REBOTANDO EN LA ZONA DE LAS HOGAS, PARECE QUE SE VA A ACABAR EL COMBATE, ESTÁ MUY ATENTO CÉSAR CASTANÑÓN A LA ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO ARRIBA DE ESTE CUADRILÁTERO DE SEIS POR SEIS, OTRA VEZ MANEJANDO LOS GOLPES CURVOS, LOS BOLADITOS EN CORTO POR PARTE DE JORGE PÉREZ, CON EL OPER DE DERECHA, CIERRA LA GUARDIA TRATANDO DE SOBREVIVIR EN ESTE PRIMER EPISODIO, PERO YA LE CUESTA TRABAJO MANTENER LA VERTICAL. CÉSAR CASTANÑÓN, PARECE QUE NO SE VA A LEVANTAR, ESTÁ VERIFICANDO CÉSAR SI PUEDE CONTINUAR, VAMOS A VER SI CONTINÚA HASTA LA RECTA FINAL DEL COMBATE. LO SALÓ LA CAMPANA. SÍ, NO HAY COMPARACIÓN POR PARTE DEL BOXEO DE JORGE PÉREZ, TODO UN ESTETE ARRIBA DEL CUADRILÁTERO TIRANDO MUY BUENAS, MUY BIEN SUS COMBINACIONES. A PESAR DE QUE SE SABE O SE VE SUPERIOR, NO SE HA ENGOLOSINADO EN IRSE SOBRE EL DEMONIO ARILLANO Y ESTÁ TRABAJANDO BIEN, LE VA A SERVIR DE UN BUEN ENTRENAMIENTO PORQUE YO PIENSO QUE EL DEMONIO ARILLANO NO VA A DURAR MÁS QUE EL SIGUIENTE RAUM. Y ESTE DEMONIO LA VERDAD SE VA A CONVERTIR EN SU NOMBRE EN UN ÁNGEL PARA JORGE PÉREZ. LITERAL, PORQUE SOBREVIVIÓ EN EL PRIMER CAPÍTULO, DESPUÉS DE QUE DEMONIO ARILLANO. EL DEMONIO ARILLANO. EL DEMONIO ARILLANO. EL DEMONIO ARILLANO. NO FUE TAN BIEN COLOCADO. SI LO HUBIERA COLOCADO UN POQUITO MÁS ADELANTE, NO SE HUBIERA LEVANTADO EL DEMONIO ARILLANO. VAMOS A ESPERAR LAS ACCIONES DEL SEGUNDO RAUD. SALEN LOS SEGUNDOS DE LA ZONA DE LA LONA, SUENA LA CAMPANA. EL DEMONIO ARILLANO. EL DEMONIO ARILLANO. EL DEMONIO ARILLANO. 10 PUNTOS PARA JORGE PÉREZ. 8 PUNTOS PARA EL DEMONIO ARILLANO. 8 PUNTOS QUE NOS MARCA LA CAÍDA DE ESTE PELEADOR. LE PIDE CÉSAR CASTANÓN QUE TENGA CUIDADO CON LAS CABEZAS. ESTÁ JUGANDO MUCHO CON SU GUARDIA. ÁNGEL ARILLANO. EL DEMONIO ARILLANO. EL DEMONIO ARILLANO. QUE SE ANIMA AHORA REMETIENDO. SIEMPRE CEDIENDO ESA VENTAJA. PORQUE EN EL MOMENTO QUE ENTRA, SUBE MUCHO LAS MANOS Y LO PUEDE REMATAR CON OTRO GANCHITO. LA DEMONIO ARILLANO. FUE EL DEMONIO ARILLANO. QUE TIENE QUE RECULAR CON ESTA INVESTIDA POR PARTE DEL DEMONIO. QUE MARCA LA MANO IZQUIERDA EN FORMA DE YAP. AHí SE VA EN BANDA CON ESTA DERECHA QUE LA TRATABA DE CRUZAR. QUÉ BUENA DERECHA POR PARTE DE JORGE PÉREZ. EN EL ROSTRO DEL DEMONIO ARILLANO. OTRO GANCHO QUE APENAS HACE CONTACTO. Tratando de recomponer esta vertical Pero está trabajando muy abajo Ángel el demonio Arellano Y es donde aprovecha Jorge Pérez Llevándolo A la zona de las cuerdas Cuidado apenas Estuvo a punto de conectar otro cancho al hígado Don Octavio, mira ¡Ah, qué buena derecha lo manda la lona! ¡Se acaba la pelea! El derechazo brutal Por parte de Jorge Pérez Se acabó la pelea Ya no lo va a seguir Ni siquiera le va a aplicar la cuenta el referido Lo desconectó Ángel el demonio Arellano Aquí lo apreciamos Ya sube el médico en turno Aquí en Ecatepec Estado de México Y es que en el momento que se animaba a entrar el demonio Bajó la mano izquierda Y como lo venía cazando De esta forma Jorge Pérez Ya apreciaremos la repetición Don Octavio Meirán Pero ese golpe brutal por parte de Jorge Pérez Con la mano derecha Lo estaba cazando Lo estaba esperando Porque como lo estaba castigando A las zonas blandas En el momento que baja el codo Aprovecha para cauntearlo Con la mano izquierda Le propinó un certero gancho de izquierda Y lo desconectó de este mundo Va el procedimiento correcto En lo que es la esquina de Jorge Pérez Aunque están tardando un poco Para quitarle los guantes Que respire Darle un poquito más de aire Aquí lo apreciamos Tratando de regresar a la realidad Después de tocar a los demonios Lo de forma literal A este hombre Que estará registrando Su segunda derrota Don Octavio Meirán El de Catepec Estado de México Mientras que se mantendrá invicto Jorge Pérez Sumando a su foja profesional Un triunfo Llegando a 7-3 por la vía rápida Sí, muy bien Se desplazó muy bien Arriba del cuadrilátero Lo hizo sin prisas Y pues muy bien Por parte del demonio arellano Muy valiente Pues entrando muy descompuestos En sus ofensivas Y fue pues el que propinó Realmente su debacle Al recibir el gancho de izquierda Que lo depositó en la lona Y ya no pudo seguir más en la contienda ¿Y qué pasaba en este segundo episodio? La forma como lo mantenía La distancia con la mano izquierda Lo iba midiendo Y el derechazo Que literal le dio vuelta al rostro A Ángel el demonio arellano Y todavía lo remató cayendo Con un... Esto va a ser fenomenal Don Octavio Fíjese El chicotazo que le da el cuello Literal se le fueron los ojos en blanco Desconectado Y César Castañón Interviniendo Y rápidamente es cuando marca Que ya no puede seguir El demonio arellano Una victoria de forma contundente Por parte de Jorge Pérez César Castañón Aplicó muy bien Su criterio Al no aplicarle la cuenta Puesto que ya estaba Por parar la contienda En un momento determinado Ya no tenía caso Que le contara Porque el golpe había sido descomunal El resultado policía Con tremendo knockout Al minuto Con un segundo Del segundo round El vencedor de este encuentro Jorge Pérez Miembro de las Fuerzas Armadas Jorge Pérez Llevándose Su séptima victoria En el rubro de paga Tercera Por la vía de knockout Arrraí Arrraí Arraí Al no aplicarle